hola hola bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de este canal que tenemos para revisar hoy miren por aquí una placa prime z690p de 4 vamos a ver si la podemos reparar vamos allá me la han enviado con el procesador y todo en teoría esta placa arranca y no da vídeo creo incluso que me dijeron que no calienta el procesador vamos a ver vamos aquí la tenemos déjenme encender la luz esta placa señores que ustedes ven relativamente nueva a veces me preguntan ustedes que porque no la mandan para garantía a él al final la gente decide mandarla para garantía o no eso no es cosa mía en este caso les puedo comentar que no le aceptan la garantía por este detalle me dijo que tiene un pin del soque acá ven este quizás no se logra apreciar el pin está bien pero así se ve como que está un poquito tocadito no sería por eso simplemente por ese detalle ya la garantía no se lo acepta entonces bueno nada vamos a probar la placa y vamos a ver qué es lo que hace en teoría me dicen que arranca pero no da vídeo antes de continuar este vídeo ha sido patrocinado por keyfan una tienda online la cual con nuestro código nos ofrece un 50% descuento en claves de windows y un 62% descuento en claves de office si necesitas activar tu windows office te la recomiendo solo debes ingresar a su sitio web que te lo dejo en la descripción del vídeo seleccionar el producto que deseas obtener y da clic en comprar ahora si no está registrado puedes hacerlo justo aquí clic en añadir el carrito luego ver nuestro carrito y aquí en el resumen de la compra debes dar clic en aplicar código descuento introducimos el código o m50 luego aplicar descuento y ya tenemos nuestro descuento a un 50% sólo queda dar clic en tramitar pedido y seleccionar la opción de pagos que más nos convenga tanto tarjeta de crédito como paypal luego nuestra cuenta o nuestra bandeja de correos vamos a tener la llave para la activación sólo nos quedaría ir a configuración de windows y activar windows ahora luego cambiar la clave del producto introducimos la clave que compramos clic en activar y listo ya tenemos nuestro windows original vamos a ver vamos a poner un speaker estas placas casi siempre pitan pidiendo memoria de tal manera vamos por si acaso no pita vamos a ponerle todas sus cosas a ver si da vídeo que lógicamente a menos que la persona que la mandó no se va a probar bien no debe funcionar vamos a conectar aquí el disipador clásico del canal vamos a conectar aquí vamos a prender aquí demos la fuente y vamos a arrancar y arranca la placa esperamos un momento él me dijo la persona que me lo envió que no calentaba el procesador me dijo que no calentaba nada el procesador y efectivamente señores el procesador está frío 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 como una rana miren una prueba clásica que podemos hacer cuando nosotros tenemos estos casos es quitar la memoria y con el speaker puesta debería pitar lógicamente como no está calentando ni siquiera el procesador hay que dar algo mal lógicamente no pita ven aquí hay un problema vamos a ver entonces si lo podemos resolver que ustedes creen que sí que no bueno por lo menos yo lo voy a intentar vamos a estar aquí y buscar el esquema que lo tengo antes antes de buscar el esquema vamos a ir midiendo fuente por fuente lo mismo que hacemos en todos los vídeos señores yo aquí no y no voy al bios directamente a mirar la lectura del bios porque es que la placa ni siquiera está calentando el procesador es muy posible que la fuente de procesador no esté saliendo bien les voy a grabar pantalla de momento aquí tengo el esquema recuérdense que todos los esquemas que uso en mis vídeos en la grabación todos los esquemas que uso en mis vídeos están en la web de electrogenios.com aquí tenemos el esquema señores primera bobina a medir esta de aquí que debe haber 5 volts vamos a prender y vamos a arrancar ahí arrancó y vamos a empezar a medir los voltajes en las diferentes bobinas recuérdense antes lo que yo decía donde hay una bobina tiene que haber voltajes casi siempre aquí en estas placas voy a quitar un poquito voy a mantenerla arrancada pero voy a desconectar el fan para medir por debajo esta bobina voy a buscar tierra aquí y voy a medir un momentico esta bobina que debe tener 5 gol lo ven ahí en el multímetro ahí están los 5 gol perfectamente esta no tiene problema déjenme desenrollar un poco los cables esto esta no tiene problema por aquí tenemos esta otra fíjense ustedes vamos a medirla también paramos aquí y me dimos fíjense ustedes esa es la del 1.2 miren el multímetro ahí tiene 1.2 volt está de lujo perfecto porque no voy directamente a medir la del procesador porque ha explicado en otros vídeos que normalmente hay un orden que debe cumplir esto vamos a medir esta de aquí fíjense ustedes 2.5 perfecto vamos a medir esta de aquí 0.8 está a ver 0.8 esta es la del psh no debe estar mal esto cerca está un tiling bajita un tiling bajita yo creo que sí déjenme ver el que dice pero creo que aquí debería haber un poquitico más puede que no no esta es de 0.8 porque miren lo que dice el boad view v0 p 8 esta bobina es de 0.8 estas plagas modernas tienen menos voltaje aquí ven 0.8 0.82 que es lo que dice el boad view esta está perfecta también está de aquí 1.8 esta es de 1.8 esta es 0.8 alimenta el psh efectivamente bueno por aquí ya las medimos todas vamos a quitar esto de aquí un momentico vamos a ver si vamos con el problema yo una cosa que deberían saber es que normalmente señores cuando tenemos el boad view y tenemos un problema de voltaje nosotros tenemos que ser capaces de encontrar el problema no podemos rendirnos vamos a medir esta que creo que es de 1.05 1.07 perfecto y aquí miren les muestro el boad view esta es placa yo la he revisado otras veces aquí hay una fuente que se llama bcci auxiliar que es parecida antiguamente como bcci auxiliar aquí hay una fuente y esta otra es la de alimenta el procesador y esta de aquí es otra pero bueno aquí tenemos una fuente vamos a medir aquí que es esta primerita y ya aquí no tenemos voltaje se ve donde estoy midiendo ahí señores aquí puedo quitar el disipador para que ustedes vean mejor pero estoy midiendo en la bobina y no tenemos voltaje voy a quitar el disipador para que para que van a apagar la fuente para que vean lo que hago porque después me dicen que no sabía dónde estaban midiendo vamos a quitar un momentico este disipador para que se logre apreciar bien antes de nosotros medir el voltaje como tal del procesador debemos recuérdense que hay fuentes antes y esta es una de ellas lo hemos visto en vídeos anteriores me ven como aquí los mofers son diferentes esto es una fuente aparte de toda esta carga esto es una fuente aparte bien vamos a arrancar la placa y vamos a medir aquí no tenemos voltaje y aquí no tenemos voltaje problema encontrado ya hemos localizado el problema recuerden sé que una gran parte de una reparación es encontrar el problema claro hemos encontrado aparentemente que no hay voltaje aquí ahora vamos a buscar el problema miren esta bobina normalmente este este integrado que está aquí que es este este cuadradito aquí suele romperse bastante en este tipo de placas lo he visto varias veces roto pero antes de ir por el integrado hay que revisar otras cosas por ejemplo este voltaje que debe ser a ver no sé si es este o este 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 que debe ser vcc vamos a medir aquí a ver si tenemos vcc miren ahí en el multímetro tenemos 5 volts señores miren ahí está 5.1 es este que pasa a través de esta resistencia de 2,2 aquí tenemos los 5 volts ahí está a veces suele pasar que esa resistencia se quema y ese se abre porque el integrado está en corto míralo aquí aquí si nos paramos aquí tenemos los 5 volts ahí en el multímetro mírenlo ahí la alimentación está perfecta que he dicho los integrados luego de medir la alimentación debemos medir el voltaje de network el voltaje de habilitación que en este caso es el pin 1 mírenlo aquí pin 1 recuérdense que los integrados tienen varios pines los cuales gracias a esos fines ellos trabajan y fundamental fundamental que casi ya tienen todos es la alimentación y un voltaje de habilitación un voltaje que le dice trabaja o no trabaja ese es el voltaje de network vamos a medirlo a ver si está en este caso lo voy a medir aquí en el transistor fíjense ustedes que viene aquí 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 justo y miren señores no tenemos voltaje ven yo lógicamente si yo no tengo voltaje de network señores ya yo como que no le he hecho la culpa al integrado porque a menos que estén corto por él por la entrada en el que eso no suele pasar normalmente se ponen corto por el pcc pero si yo no tengo voltaje de network ya digo bueno lógicamente el integrado no pinta ser el problema vamos a buscar porque no tenemos el voltaje negro fíjense ustedes esto va a este mosfet de acá que es un mosfet canal n un 7002 fíjense ustedes que he dicho a los mosfet este pin esta tierra que he dicho a los mosfet que si tenemos estos gate drenador y fuente si tenemos un voltaje en gate que pasa con voltaje de drenador que sería voltaje de network nos los tira a tierra entonces si yo tengo un voltaje aquí tengo que tratar de quitarlo vamos a ver si tengo un voltaje ahí miren efectivamente tengo un voltaje en el gate de 5 volt ese voltaje yo tengo que quitarlo señores que pasa si yo pongo este pin este pin del gate a tierra si yo pongo este pin del gate a tierra lo más posible es que tengamos voltaje de network pero no vamos a buscarlo por eso a veces muchas veces la reparación en estas placas tú levantas un transistor y la placa se arregla claro se arregla porque le estás quitando la conmutación al transistor y ya va a estar fijo el voltaje de network pero en este caso como tenemos el volvio vamos a buscar a ver si encontramos el problema vamos a ver a dónde va esto esto va a otro a un transistor esto va a otro otro pues dice aquí transistor pero más o menos trabaja muy parecido si si aquí tenemos voltaje que lógicamente debemos tener el mismo voltaje que aquí el mismo voltaje aquí vamos a medirlo este viene siendo este de aquí lógicamente tenemos voltaje fíjense ustedes 4.9 más o menos el mismo voltaje que es lo que yo quiero señores yo quiero que no haya voltaje ahí y para que no haya voltaje ahí aquí debería haber un voltaje en verdad como esto es un transistor debería haber una corriente pero bueno para no volverlos locos debería haber un voltaje aquí aquí debería haber un voltaje para que entonces este conmute a tierra ves este conmute a tierra me deje libre este mofosito aquí ya no tenga voltaje aquí y el voltaje de enable que de libre me entendieron si no me entendieron el vídeo anterior señores está clarito voy a ir más rápido en este porque no quiero perder tiempo yo necesito que aquí hay un voltaje vamos a ver de dónde sale ese voltaje esto fíjense ustedes que ahí se puede 16 22 es un condensador por aquí no pasa pero esto es una resistencia fíjense ustedes que en una punta aquí tiene 105 y aquí debería tener ese mismo 105 para que este transistor conduzca para acá me deje libre este voltaje de aquí a la vez no hay voltaje aquí y el enable de aquí quede libre eso si no lo entienden así tan rápido como lo estoy diciendo busquen el vídeo anterior a éste que van a entender perfectamente entonces aquí esto no va a más ningún lugar aparentemente no vamos a medir la resistencia allí o este transistor está malo o esta resistencia o este 1.05 que lo medimos ahorita no está llegando aquí vamos a medir la resistencia vendría siendo esta y miren señores ahí tenemos un bol ahí tenemos un bol el 1.05 si lo tenemos en la punta de la resistencia miren ahí en el multímetro que nos da 1.07 y del lado cero punto algo miren señores aquí está el problema creo que hemos encontrado el problema miren un bol del lado acá y del lado acá no tenemos nada señores esto está más que claro esto ya ahora sí está casi 99% solucionado vamos a cambiar esa resistencia que aparentemente está mala parece estar abierta fíjense ustedes como yo analizo los circuitos así mismo pueden analizarlo ustedes al final esto es darle para atrás hacer ingeniería inversa y llegando al problema no es tan complejo vamos a ver yo tenía unas cuantas resistencias por aquí me voy a ver esta resistencia de cuánto es miren 18k 18k déjenme buscar aquí a ver si encuentro una resistencia de 18k yo creo que 18k está miren tengo una aquí a la mano no voy a volvérmelo buscando resistencias tengo una aquí a la mano de 20k tengo esta tirita de 20k después más adelante le busco la de 18k y se la pongo pero ahora para el vídeo con 20k va a trabajar porque al final eso es de aquí a aquí con 20k debe trabajar sin ningún tipo de problema entonces vamos a cambiar la resistencia vamos a cambiar la resistencia vamos a quitar aquí vamos a ponerle aquí arriba el procesador aquí la tenemos voy a cambiar esa resistencia un segundito déjenme hacerlo con un micro cuando no estaba usando tanto de la vista a ver viene siendo un momentico un momentico aquí está vamos a prender la estación y vamos a cambiar esa resistencia a ver la resistencia ahora que la estoy viendo con el micro parece como si tuviese un golpe esto suele pasar mucho que a veces las placas sin querer la gente montando la gráfico o algo le da un golpe me parece que esa resistencia ha tenido un golpe igual ese era el problema vamos a echar un poquito de flux y vamos a poner la de 20k la fuente está apagada vamos a soldar esta un segundito aquí se dirán mire este loco cambió la resistencia sin la luz del microscopio la cambié pero se ve señores se ve bastante bien lógicamente con la luz se ve mucho mejor no la encendí la luz la podía haber encendido pero se veía relativamente bien entonces vamos a esperar a que se refresca un momentico el área y vamos a probar que ustedes creen que funcione yo creo que sí el problema pensé que iba a ser más complejo pero por lo que veo es bastante sencillo que pasa que lo mismo que dio a veces con una impresión visual señores esa resistencia tan pequeñita es muy difícil verla que tiene algún problema entonces claro analizando los circuitos podemos llegar al problema vamos a arrancar vamos a conectar aquí vamos a aprender aquí y vamos a arrancar a ver si pita dejen que para la estación un momento esta estación esta estación recuerden me la mandó forward la estación es bastante buena lo que sí hace un poco más de ruido que la otra bien ya apagó vamos a arrancar ahí arranque no pita ahí tenemos la plaga señores ven que no está tan difícil ahí la tenemos vamos a ponerle memoria vamos a ponerle memoria que esto ya está funcionando ponerle una memorita aquí vamos a poner el disipadorcito rápido en teoría a menos que tenga problemas de bio o algo más debería funcionar vamos a poner la gráfica déjenme parar la grabación esta que ya aquí no tengo que enseñarle más nada vamos a quitar aquí vamos a poner aquí vamos a arrancar aquí estos señores sin el disipador que se lo quite ahora luego después que acabe el video se lo pongo un momentico que vamos a encender tampoco se afecta porque sé que el disipador ahora se calienta no eso se lo vamos a poner después esto es solo para ver que dé el video vamos allá vamos a arrancar vamos a comentar un teclado por aquí usb y vamos a ver si da video ellos tardan un poquito en dar video ahí miren la velocidad ahí está señores ahí está un video señores ahí está vamos a esperar a que salga en pantalla pero hice el pip mírenlo ahí ahí está voy a entrar al set un momentico para que lo vean mírenlo ahí Z690P D4 perfecto ya está bien espero que haya sido útil este video que hayan aprendido algo fíjense al final con el esquema y analizando el circuito es muy fácil bien nos vemos en el próximo video